Gracias. Por parte de Colidio con un centro de Solari, Solari tuvo varias intervenciones pero que terminaron muchas en posición adelantada, hubo muchos cambios en el segundo tiempo, aquí el gol, roba bien la pelota Solari, esta la hace bien y Colidio no hace más que llevársela por delante, entró más tantos, tuvo un par de situaciones interesantes, los primeros minutos de Peña Biafor en el segundo tiempo, el que vino de Lanús también, dándole dinámica a la mitad de la cancha, pero le faltó como para hacer un gran partido, lo que sí, silbidos de los hinchas de River para Martín de Michelis en este primer amistoso, River se prepara, otra vez, se prepara para retomar la liga profesional de fútbol y fundamentalmente a mitad de agosto, los octavos de final de la Libertadores ante Talleres, bueno, el sábado tiene otro compromiso amistoso frente a Olimpia de Paraguay, y el que tuvo un partido amistoso fue San Lorenzo en Uruguay que cerró esta gira con una victoria, venía a perder 2 a 0 ante Progreso y le ganó nada más y nada menos que a Peñarol, con goles de Leguizamón y de Real y aquí el gol de Leguizamón de tiro libre, se acuerdan la historia de Real y la transferencia que no fue transferencia, el recibo trucho, bueno, intervino la AFA y que le dijo, muchachos, arreglen todo esto, se mandaron una macana, que tienen que hacer, páguenlo todo en efectivo. No, peor, no se puede, es ilegal. No, no, todo, la deuda sin cuotas. Ah, al contado, eso es al contado, no brojante. Bueno, al contado, tenían que transferir, bueno, al contado, pero digamos, tenían que poner la plata, no hay cuota, no hay nada. Quieren reactivar el pase, todo en efectivo, bueno, al contado, la transferencia legal y puso la plata a San Lorenzo, llegó la transferencia y Real y que convirtió este gol, ahí está el pibe, ya con la camiseta de San Lorenzo, el jugador de San Lorenzo pagó todo, ¿eh? Al contado, sin cuotas, sin nada, se mandó un macanón, lo arreglaron y todos contentos. Y bancarizado. Y bancarizado, exactamente. Y, por último, Boca, que rechazó la oferta de la New England, de la MLS por Luca Langoni, fue de 7 millones, a Boca no le alcanzaba, la cláusula es de 15, pidió más, se dilató, ¿qué dijo el equipo de Estados Unidos o no? Bueno, me bajo de la negociación, más que esto no puedo poner, así que Luca Langoni se queda en el plantel de Diego Martínez.